La situación es que, como lo pudimos mostrar, el tema de las cloacas y el tema de la calle, que queríamos una calle porque cuando llueve nos inundamos todo y es imposible salir, no se puede salir. Entonces queríamos, con los vecinos nos juntamos y no queda otra que llamar al periodismo porque no tenemos respuesta de ninguna parte, ni del municipio, ni de nadie. A ver, acá decías la cloaca directamente pasa por el medio de las casas. Sí, sí, cuando se inunda atraviesa cada patio de cada casa. Es impresionante salir, no se puede. Eso sí que no se puede salir. ¿El tema de dengue también tiene un problema? Sí, hemos tenido problemas de dengue también varios vecinos y la fumigación tampoco ha llegado. Ha pasado cerca de acá, pero tampoco ha llegado a fumigar nadie. ¿Cuántas familias viven aproximadamente? Y acá aproximadamente, qué sé yo, somos unas 16 familias por ahí. ¿16 familias? Sí. ¿Muchos chicos? Sí, la mayoría chicos y personas mayores también. ¿Y entonces cuánto que está así? ¿Hace cuánto viven? Y miran, no te quisiera mentir, pero hace más de 10 años que estamos viviendo igual, la misma situación. ¿Presentaron notas? Fuimos hacia todo lado del municipio, presentamos notas, pero no hay respuesta. ¿Qué les dicen? Y sí, que ahora van a venir, mandan gente al municipio, sacan fotos y nada más. Y después se van y quedamos todos igual. No hay solución. Bueno, ustedes que tienen ahora una calle, te quedan... Sí, nosotros estamos queriendo que nos ayuden con el tema de la calle, que viene de Santo Pipo, al menos, qué sé yo, que nos hagan un 100 metros, qué sé yo, más, porque ellos dicen que tienen que entubar el arroyo. Pero que no hay presupuesto todavía. Entonces, al menos, les pedíamos que nos hagan un entoscado, unos 100, 200 metros, nomás que para que podamos salir, para no salir siempre por el barro. Pero, hasta ahora, no, nadie se acercó. ¿Y con el tema de las cloacas? No, 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 tenemos respuesta con nadie. No, hemos ido por todos lados, pero todos siguen igual. No hay respuesta. ¿La cloaca entra a la casa? Entra, entra, como ustedes pueden ver, entra en patio, hay familia que tiene nena que tiene discapacitada, y es imposible vivir así. Es continuo esto, cuando llueve, es horrible.